Sanofi, líder en el cuidado de la salud y el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle México, presentan Diplomado en herramientas para periodismo digital Módulo 2. Gestión de redes sociales Sesión 2. Diseño de estrategia de comunicación en redes sociales Esta semana vamos a diseñar una estrategia de comunicación en redes sociales y la idea es que al final de esta semana tú seas capaz de diseñar una. De hecho lo vas a hacer y pues en parte la idea es que pongas un poco en práctica lo que vayamos revisando y que a lo que tú propongas pues haya una retroalimentación por parte de tus compañeros y también por parte mía. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues lo vamos a hacer a través de una serie de elementos que son los elementos que componen a cualquier estrategia de comunicación. Vas a establecer un propósito, vas a definir el perfil del público al que te quieres dirigir, vas a establecer el mensaje, vas a determinar cuáles son los recursos. Y aquí en esta parte de los recursos es muy importante porque pues ahí vamos a considerar si vas a ocupar solo una cuenta de Facebook o una cuenta de Facebook y una de Twitter o tal vez una de Facebook, una de Twitter y una de Instagram, etc. Es algo que tendríamos que determinar en esa parte. Después algunos obstáculos o situaciones de emergencia que pueden suceder. La conexión con otros medios o con las audiencias. Determinar el plan de acción y establecer cómo lo vamos a evaluar. Todo esto es importantísimo porque a veces pareciera que las acciones en redes sociales estuvieran como aisladas, fueran más como según le parece mejor a la persona. Es decir, fueran como comunicaciones tan francas y tan personales que no respondieran necesariamente a una estrategia. Pero lo cierto es que si queremos lograr el efecto que esperamos lograr con nuestros contenidos en las audiencias, que normalmente sería pues alcanzar un mayor volumen de audiencia, pero además que esta audiencia se involucre con nuestros contenidos de manera importante. Es decir, que ya hasta anticipe los contenidos, que espere que nosotros estemos publicando contenidos y esté interactuando de manera constante con ellos. Entonces, si eso es lo que quisiéramos hacer, pues sí tenemos que tener una estrategia muy específica y además una estrategia que nos dé elementos para poder evaluar si está funcionando o no está funcionando. Así, pues en esta semana vamos a tener solo una actividad que es la actividad 2 del foro de diseños a discusión. Ahí es donde vamos a crear nuestros diseños, pero sobre todo en este caso lo vamos a poner a discusión con nuestros compañeros y conmigo para que veamos cuáles son las fortalezas y debilidades del proyecto y podamos mejorarlo para que en las próximas semanas podamos implementarlo o cuando menos arrancar su implementación. Algunos elementos que creo que son importantes, que es importante que recordemos. El plan que diseñes tiene que considerar primero un propósito, o sea, tiene que estar orientado a algo. Tenemos que, por ejemplo, si tu tema es informar a la gente sobre temas de salud, bueno, pues entonces esa parte sería este propósito. Pero si tu propósito tal vez tiene que ver más bien con diabetes, pues puede ser que tú quieras informar al paciente diabético sobre o le quieras dar información que mejore su calidad de vida, por ejemplo, el paciente con diabetes. En fin, son como este tipo de temas que podríamos ver y bueno, en ese caso sería un propósito. Pero ahí dependería de ti cuál es el propósito que, según tu propia práctica profesional, requieres. También, pues definir el perfil del público, a quién estás dirigido, si estás dirigido a jóvenes, estás dirigido a una, más bien a un grupo de entre 25 y 50 años. Entonces, si son de clase media, clase baja o clase A, por ejemplo, establecer las características del mensaje, el mensaje cómo va a ser enviado, de qué manera lo vamos a construir, qué recursos tienes disponibles. Y ahí puedes, te digo, finalmente puedes decidir si quieres tomar una cuenta de Facebook o una cuenta de Twitter o una de Instagram. Ahí la decisión es tuya. Entonces, otro elemento más a considerar son las posibles situaciones de obstaculización o de emergencia, que son situaciones en las que puedes tener algún problema porque tal vez dentro de las interacciones, por ejemplo, que tiene la gente con tu contenido, pues puedes salir a alguna situación o bien en alguno de los contenidos que tú publicaste pudieron haber salido con alguna inexactitud o algún problema. Y entonces tienes que tener, pues, un plan para saber qué hacer en caso de que tus contenidos tengan algún problema o bien que las interacciones que está teniendo la gente con un contenido estén generando un problema. También hay que considerar, pues, la conexión con otros medios o con las audiencias. En ese sentido es, bueno, qué vínculo estaríamos haciendo o qué vínculo estarías haciendo entre tus actividades en redes sociales con, tal vez, por ejemplo, el medio donde trabajas o con audiencias que no son necesariamente las que te diriges en las redes sociales. Y tendríamos el plan de acción, finalmente, que es decir, paso por paso qué es lo que se va a hacer para esta estrategia y establecer cómo consideramos que podríamos evaluar que esta estrategia funciona. Las temáticas que estamos proponiendo que abordes puede ser una o puede ser todas de ellas o algunas de ellas, pero si la idea es que tomes alguna de estas temáticas para tu estrategia es informar sobre temas referentes a lo cardiovascular, al dengue, a la diabetes, a los probióticos, a la osteoartritis o a la influenza. Cualquiera de estos elementos, de estos temas puede ser útil para esta estrategia y, además, en el módulo 2 vamos a estar trabajando en la elaboración de materiales. También la idea es que sea en estos temas cercanos. ¿Tienes alguna duda? ¿Te queda alguna duda sobre esto que hemos planteado y, además, bueno, revisando todos los materiales que hay para esta semana? Recuerda que tienes el sistema de mensajes para enviarme un mensaje si quieres hacerme la consulta personal o bien el espacio de dudas donde puedes publicar de manera general tu duda y tus compañeros o yo podemos responderte. ¿Y tú? ¿Hacia dónde quieres orientar tu estrategia?